Y la gente va a ser alegre Y la gente va a ser alegre Y la gente va a ser alegre Con el que te está mi sulema Arriba Si se muestra en mi sulema Con el que te está mi sulema Patita que vende sulema Por mi que a buscame sulema Patita que vende sulema Por mi que a buscame sulema Arriba Sabateo 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 Múmase, múmase Con esa gocha vamba Gocha vamba Arriba Gocha vamba Arriba Gocha vamba Arriba Toma que te está mi sulema Si se muestra en mi sulema Arriba Toma que te está mi sulema Si se muestra en mi sulema Gocha y múmase Sulema Pa' que vende sulema Gocha y múmase Sulema Pa' que vende sulema Gocha vende sulema ¡Vuévase! 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 ¿Qué pasa? Felicia del Amistad Felicia del Amor A todos los enamorados A todos los médicos a todos los estudiantes Lechirare Saucyurita mi barri Saucyurita mi barri Que se alhacó allí Saucyurita mi barri Saucyurita mi barri Salhá y corají Una miquita esta maraca Sauna suena esta maraca Oh oh Una miquita esta maraca La suena suena Maraca Es el país ¡Ajú! Y las pulpas, arriba, y los brazos, arriba, y las palmas, arriba, así, así, cintura, mami, cadena, cintura, mami, cadena Mami, cadena, cintura, 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 mami, La cosa rica se le quise ¡Arriba! ¡Se abató! ¡Se abató! ¡Se abató! ¡Se abató!